No llores por él, que no me es que te venden y no te se ven, no me son dos No llores por él, que mis amigos y Jesús y burlaban No llores por él, que mis amigos y Jesús y alguien que te quiere, de verdad Que van a ver las imágenes y se encuentran con tu felicidad No esperamos a dejar ir un ánimo más y nada más No sólo mi vida, que te lo puedo demostrar No sé qué, se encuentran con tu misión No quiero soñar con tu ser tu amor No quiero soñar con tu corazón No quiero soñar con tu amor No quiero soñar con tu corazón No quiero soñar con tu corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias.